Con la luna en Capricornio, Leo, tu atención se centra en tu imagen pública y tus logros profesionales. Este periodo lo anima a hacer un balance de su progreso y establecer objetivos profesionales más definidos. Considere cómo puede utilizar sus habilidades naturales de liderazgo para mejorar su estatus profesional. Es un buen momento para pedir retroalimentación o buscar consejo de mentores que puedan guiarlo para perfeccionar su enfoque. Utilice este tránsito para avanzar en sus ambiciones mediante una planificación cuidadosa y una perspectiva disciplinada, asegurando que sus esfuerzos se alineen con sus objetivos a largo plazo. ¡Suscríbete al canal!